Fue un día lunes a las 8 y media de la mañana, yo iba para el pueblo a trabajar y entonces cuando mi mamá estaba en el baño y decía hija tiembla, está temblando y entonces ella que salió estaba en el baño y entonces vino ella, se fue con los calzoncitos a medida pierna ella que llega a la grave y se va al primer porrazo de tierra que se vino al servicio, a los 5 minutos se fue el otro poco y después se fue lo otro y entonces ante anoche se fue otro pedazo que yo me puse a llorar porque como saben que no tenemos verdad, soy madre soltera y mis hijos no, uno trabaja pero no alcanza porque él gana poquito y el otro todavía está estudiando. Se puede apreciar de mejor manera como esto ha ido erosionando el suelo provocando que esta casa poco a poco si no se hace una obra de mitigación esto con el invierno que venga, peligra de que se termine de caer esa pared, termine soterrando esta casa. Lo que le pido al alcalde, a don Rigoberto es que se ponga la mano en la conciencia y también le pido a mi presidenta Nayib Bukel de que me ayude porque soy madre sola, tengo hijos pero soy madre sola y no tengo quien por mí, tengo un varón que gana pero gana poquito y de eso mismo lo vamos manteniendo. Entonces por eso yo le pido a las autoridades de que se pongan su mano en su corazón y que se pongan a pensar en mi casa como está porque la otra muchacha se ha ido porque mi casa le cayó en la casa de ella y hay otros vecinos también que me dicen si se viene mi casa de arriba, esa va a aplastar a los otros vecinos que están de abajo y van a hacer daño más grande después y entonces ya los vamos a lamentar y ya va a ser por justo porque ya después las cosas hechas, usted sabe de que cuesta más. Familias que están afectadas y mis hijos todos los hemos desaparcado, yo vivo, estoy viviendo siempre que en la misma casa pero en la casa de arriba y yo me da miedo porque en un temblor más se va mi casa, se va y lo vamos a ir todos los que vivimos ahí en la casa. Antes de esta pandemia yo vendía quesadilla, yo la compraba y la salía a vender a las calles y en el mercado y cuando me quedaba me vendía a vender aquí a la colonia, yo la andaba culeteando así en canastas, así en pulso y andaba por todas las calles porque yo, nosotros lo mantenemos con lo que me quedamos diario. Y así como en este momento que se tuvo que guardar cuarentena domiciliar, ¿cómo ha hecho? Sufriendo pero por la gracia de Dios siempre hay gente buena que se ha acordado de nosotros y unos hermanos de la iglesia que me han ayudado también. Muy bien, entonces ha tocado duro, ¿verdad? Son situaciones, son situaciones que no se ve de cómo la gente hace porque es bien fácil decir, cuarentena todos y todos cerrados pero la gente que vive del día al día, así como doña Lucía la verdad que hay que ver las dos caras, ¿verdad? De la situación. Primero Dios esto pues termine pronto y volvamos a la normalidad pero lo principal es que se le ayuda a doña Lucía a hacer una obra de mitigación importante ahí antes de que pase algo más grave así que esto ha sido todo desde la colonia Trinidad con doña Lucía Hernández que nos permitió pues invadirle su hogar así que esperamos pues que esto llegue a los corazones de personas o de las autoridades pues que tomen cartas en el asunto así que placerás enorme, nos vemos en otro video así que muchas gracias